A nuestro próximo invitado que ya está en el estudio, a fines de mes va a entrar en vigor una ley que es la ley de propinas que son recibidas por medios electrónicos y que fue aprobada por la Cámara de Senadores el 28 de diciembre. El texto fue iniciativa a los diputados colorados Felipe Schipani y Sebastián Sanguinetti y establece que todo trabajador que habitualmente percibe propina tiene derecho a que le sea abonada por medios electrónicos y prohíbe a su empleador realizar descuentos o deducciones sobre estas para conocer más sobre este proyecto de ley, esta nueva normativa. Recibimos a Sebastián Sanguinetti, diputado del Partido de Colorado, bienvenido. Buenos días y un gusto estar acá. Bienvenido. ¿Cuáles son los principales aspectos que regulariza esta ley y por qué era necesaria? Bueno, esta ley lo que garantiza es el derecho a los trabajadores a percibir la propina. Esto lo garantiza esta nueva ley que fue aprobada recientemente. Nosotros detectamos un perjuicio que se venía dando ya desde el año 2014 que afectaba a los trabajadores del sector servicio, que son mayoritariamente quienes reciben la propina y la propina para ellos es un complemento importante de su salario. Desde el año 2014 que se implementó la ley de inclusión financiera, el comportamiento de los uruguayos con lo que tiene que ver a los pagos ha ido cambiando. Según el monitor del Banco Central, de los datos que tenemos del año 2022, en un 90% los uruguayos eligen los métodos electrónicos para pagar su consumo, llámese tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Eso quiere decir que el efectivo va quedando rezagado. Es más, los últimos datos también que tenemos es que las transacciones por cajeros automáticos también se han visto disminuidas. Eso quiere decir obviamente que la gente necesita menos efectivo para hacer sus transacciones. ¿Y qué pasa en el sector de los servicios? Cuando nosotros vamos a un lugar, a un comercio, donde sus trabajadores habitualmente reciben propina y queremos pagar nuestro consumo con tarjeta de débito o crédito y a su vez también queremos gratificar al trabajador por el servicio prestado. Vamos a poner por ejemplo el ícono de las propinas que sería el sector gastronómico, pero hay cientos de sectores más donde sus trabajadores reciben propina. Si bien muchos lugares aceptan dejar la propina por medios electrónicos, incluir la propina por este medio, hay otros lugares que te dicen que si bien podés recibir el pago por medio electrónico del consumo, la propina tiene que ser en efectivo. Eso ha traído como consecuencia en estos últimos años gradualmente que esos trabajadores donde no se les permite recibir propina por medios electrónicos ven disminuidos sus ingresos. Los datos que tenemos es que en el sector de repartidores, un sector que ha ido en crecimiento exponencial más después de la pandemia, han perdido casi un 60% de los ingresos de propina y en el sector gastronómico casi un 50%. Bueno, entonces nosotros vimos conveniente subsanar a través de esta iniciativa esa problemática de los trabajadores y en uno de sus artículos de esta nueva ley que como bien dice Leo, va a empezar a regir en estos próximos días porque ya está promulgada por el Poder Ejecutivo, es que todas las empresas se verán obligadas a dejar que sus trabajadores aparte del efectivo reciban sus pagos por medios electrónicos. Ese es uno de los puntos más importantes del proyecto. No van a poder decir más, no puedo dejarme la propina en la tarjeta. Sí, exactamente. Todas las empresas tienen que adaptar la tecnología, la tecnología ya está disponible, muchas empresas se han adaptado, no tiene ningún costo. Hemos estado reunidos con los proveedores de los POS y ya está hace muchos años en el país discriminada la propina. Así que en cualquier lugar donde acepten medios electrónicos de pago... Tienen que aceptar la propina. Exactamente, también aceptan la propina. Por otro lado, ese dinero que esté yendo hacia las propinas está libre de, salvo impuestos que sean específicos sobre eso, está libre de cualquier tipo de gravamen, incluso de los propios POS que no pueden cobrar comisión por eso. Exactamente, había un problema importante que también fue parte de la iniciativa porque la llevamos a cabo, era que uno de los sellos de las tarjetas que intermedian el sistema de pagos empezó a cobrarle al dinero proveniente de las propinas un cargo por administración masiva. El trabajador no recibía el 100% de esa propina, eso lo veíamos muy injusto y más los altos costos que cobran estos intermediarios por las transacciones y que más en los últimos años que se han venido aumentados han tenido grandes ingresos. Eso nos parece injusto, entonces nosotros dejamos muy claro en uno de los artículos es que la propina tiene que ser libre de cualquier cargo o recargo, salvo, como tú bien decías, lo que tiene que ver con judiciales, pensiones o descuentos. La propina es materia agravada, paga un ficto de bases contributivas y bueno, solamente por eso. Entonces ningún costo va a poder ser cobrado al dinero proveniente de las propinas. ¿El ficto, recordás, cuánto es? Son tres bases fictas contributivas, son 4.500, no es poco. 4.500 pesos indistintamente de cuánto se recaude. Exactamente, indistintamente de cuánto se recaude, esto quiere decir que es materia agravada, es para la seguridad social desde el año 96 que rige. Ah, ahí está, es para la seguridad social, o sea, es un porcentaje de eso o son los 4.500... Son los 4.500, bases fictas contributivas que se le dice que son lo único que pagan los trabajadores, más allá del monto, que eso le suma para... Claro, pero puede ser muy distinto dependiendo de cuál es el rubro e incluso hablando solo de locales gastronómicos, cuánto podés recaudar de propina en un lugar o en otro, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, por eso es una base ficta. ¿Pero se calcula sobre 4.500 o se paga 4.500? Se paga 4.500 por mes al margen de los aportes que haga el trabajador por su salario en la relación de que se entiende que estuvo recibiendo propinas aunque no reciba nada de propinas. Aunque no reciba, si están dentro de los parámetros que en el año 96 se legisló, porque están separados por rubros, gastronómicos, estacioneros, supermercados, repartidores, indiferentemente paga, si reciba un peso de propina mensual o reciba 10.000 pesos mensuales, paga una base ficta de 4.500. Es muy curioso, es un dato que no tenía. Lesiona tremendamente al trabajador que está en un rubro que la propina no es tan voluminosa. Claro, sí. No es lo mismo el que está en un restaurante de alta cocina en una estación de servicio o en un delivery. Totalmente, totalmente. Claro, ahí está, porque dependiendo del rubro te cambia totalmente, en un rubro gastronómico donde más o menos está establecido por costumbre que dejás el 10% de lo que consumís, no tiene nada que ver con el delivery de la moto que te llegó... O un pequeño bar de barrio, yo qué sé. ¿Es coherente que haya un criterio tan universal? Disculpa. ¿Es coherente que existe un criterio tan universal cuando... Y bueno... Dependiendo del sector del rubro, ¿es bien disímil la situación? Esto es del año 96 que ya rige, pero aparte esos aportes también contribuyen para la jubilación, contribuyen también para el salario vacacional, para el aguinaldo y eso se le suma como eso. Pero sí, en algunos sectores y más los que actualmente se vieron perjudicados por no tener el ingreso de propina por medios electrónicos, se les hacía dificultoso llegar a ese monto, nos parecía muy injusto, por eso nosotros ahora, como quien dice, universalizamos la oportunidad de recibir propina por este medio. Otro de los puntos importantes también que tiene el proyecto es la disposición de las propinas, porque nosotros, por suerte, era la excepción, no la regla, no había antecedentes legislativos aquí en Uruguay donde diga que la propina es del trabajador. Entonces se daban situaciones muy injustas que nosotros hemos detectado, obviamente las tenemos identificadas, pero los trabajadores a veces no tenían en dónde reclamar porque no había nada que diga expresamente, como hay en esta ley, que la propina la dispone el trabajador. Hemos encontrado casos donde en comercios, X, no se le daba en efectivo a la propina ni por un depósito, simplemente se le decía, usted tiene tanto dinero esta semana que puede sacar en mercadería. En estaciones de servicio interior encontramos más de un caso donde no se le daba el dinero, se le daba en mercadería. También donde se le jineteaba a veces la propina al empleador, si bien recibía esa propina por medio electrónico a la semana, no se la daba, esperaba un mes y la usaba para pagar proveedores, para otros casos. Porque, claro, la empresa se vuelve como un agente de retención del trabajador. Y más por medios electrónicos. Entonces nosotros dejamos muy claro en uno de los artículos es que la disposición del dinero de las propinas tiene que ser del trabajador. El trabajador decide que hacer con la propina como fue la voluntad del cliente en dejarla. ¿Y la ley también abarca las aplicaciones, por ejemplo, para pedidos de delivery? Sí, sí. Porque esa duda que seguramente muchos tienen, en la medida que ahora se empezó a popularizar la posibilidad de dejar propina a través de la aplicación, bueno, de esto que estoy pagando acá, ¿cuánto le va al... o cuánto le termina quedando al trabajador? ¿O le conviene más que se lo den efectivo? Ahora, a partir de esta ley, pasaría a ser básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Lo único que le cambia al trabajador son los tiempos. Y ahí también en la ley nosotros decimos que los tiempos tienen que ser de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador. ¿Va a haber algún tipo de fiscalización o dependerá del trabajador que se vea lesionado o que denuncie? Bueno, nosotros en particular, yo le hago un seguimiento a las leyes, ya tenemos la ley aprobada de los controles de embarazo a mitad de año. Y nosotros, bueno, aparte de poder legislar la iniciativa después de que sale la ley, creo que es responsabilidad monitorear. No solo que se cumpla, sino también a veces si hay que hacer algún ajuste para mejorar o cómo va en camino. Pero nosotros, a partir de que se entre en vigencia en estos días, ya vamos a empezar a monitorear que esto se cumpla. Diputado Sebastián Sanguinetti, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir.